hola amigos y bienvenidos otra vez a gta 5 esta vez vamos a hacer algunas misiones con mi novia del modo online y como somos un par de mancos lo pondremos siempre en difícil y nos la vamos a jugar a tope de power saluda novia has dicho con mi novia del modo online osea solo soy tu novia cuando fuimos en el modo online y dijiste es con mi novia del modo online ah si? mira que no eh? bueno pues con mi novia del modo online y del modo offline también pero saluda novia hola hola empecemos con la primera misión de todas que consiste básicamente en robar un coche y dárselo al paqui que tiene el concesionario hola mi agresita que tal como estas bien o que? como veis me he comprado indumentaria que coño estabas haciendo? ven 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 hazmelo hazmelo aquí otra vez si señor así me gusta porque todos los juegos terminamos haciendo cosas de sexo o me la terminas comiendo cosas del estilo hazlo aquí otra vez oiga que culazo tengo seculito no pasa hambre subete preciosa si te pones de copiloto mejor seculito seculito vale entonces esta es la cosa podrías mirarme mientras hablo eh no puedo no eso es una falta de respeto porque no me miras mientras te hablo ya no me quieres verdad si ya te veo ya veo tus gestos de indiferencia vale que te jodan no voy tan vale uy hijo de puta tío se me metió por el medio anda ya y a los truenos está tronando si quieres que te diga mi me gusta tío pero venga ya ese coche lo de ese coche no es normal o sea se me puso delante cuando no era ni siquiera su carril venga ya putos conductores del gta dan incluso más aso que la vida real y es difícil eh expectemos a nuestra presa antes de hacer nada el tío ese del móvil el rubio ese que seguro que ha robado algo seguramente será el propietario del coche y hay algún policía por aquí cerca a la de tres nos subimos en el coche vale vale espérate que me preparo una dos tres ya se le ha sudado la vida curre arranca cabrón uy va bien tío resbala un montón el suelo claro está haciendo coplan voy a dar la vuelta que ya se ya se ya se me queda aquí me queda aquí como resbala el coche dios que es esto ok he chocado el coche al final lo he hecho todo de puta madre y lo tengo que chocar al punto final del todo una cerveza biar cerveza easy cuéntanos que te ha parecido esta experiencia de la primera emisión he aprendido un montón de cosas si no conduceis bien si conduzco bien vamos a hacer una emisión nosotros pensamos que es una especie de parodia a breaking bad hay que robar la caravana de jesse y walter donde están cocinando toda la meta pues básicamente si está blindado que cojones tío what the fuck que haces hijo de puta que cojones la puta vieja tío se paró al lado mío me hizo el corte de manga y cuando la apunte con la pistola se volvió toda loca y se puso a correr vea que si la voy a atropellar vea que si la voy a atropellar me encanta me encanta lo que ha hecho me encanta lo que ha hecho ahi esta heisenberg y jesse que no son ellos si que son ellos ah pues no ahora definitivamente no se parecen a una puta mierda que cojones que hacéis hijos de puta cabrones pero si no les he hecho nada simplemente estaba aparcando ahí cabronazos de mierda eh le he dado si señor vamos a meter el coche delante no puedo matar a nadie si no paras de moverte venga jajaja corre cubrete detrás del coche dios y nos viene a perseguir really de que van deja de seguir puto cabron ya esta bien me han reventado un monton estoy hecha mierda y a mi tambien estoy hecha polvo que hacemos intentar apuntar con mucho cuidadito vale me estoy curando ya joder vaya hostia que me han metido veo toda tu sangre aquí dios no muere ya dios te ha costado eh no se ni donde están donde están eso no es uno de ellos no muere cabron mil veces hemos disparado esta bien joder ya esta por fin oh mira que el tio iba desnudo eh y el mismo coche siempre esta pasando por delante esta aqui en plan curioso viendo el tiroteo le gusta vivir al limite es un morboso de mierda hijo de puta hostias no no lo hagas que haces que aparecieron nuevos tio no salen putos cobardes esto es estupido como es posible que le metamos un balazo en la clavicula y se siga levantando dios lo mataste? no uno pero el accidente esta muerto fijo vamos corre la caravana y ahora prepárate para disparar seguro que aparecen me han reventado vale uno menos me he quedado sin balas enserio? estos eran si los del coche disparales mierda estoy a punto de morir dispara dispara vale uno menos ahora solo esta que conduce coño es que no para de hacer siga saga dispara no es que no puedo me ha matado hostia puta se ha puesto a mi lado y me ha empezado a disparar y no podia que putada ahora solo quedo yo hijo de puta puto cabron he matado a mi novia eso solo lo puedo hacer yo ya esta me he entregado puto cabron con la moto que se pone al lado nuestra a dispararnos y yo no podia no me daba suficiente el hijo de puta de verdad tenemos que robar dos coches vea la mansión de richman ya esta aqui sabe que haces tia que haces con tu vida que te ven por el culo te voy a disparar que no que no es que yo no sabia que tu ibas a bajarte asi de repente ven va va sube dalas sube la mierda sube pero sube vale no lo hago mas sube venga va te vas a caer lo sabia estas en plan pintame como a una de tus chicas francesas tu de mansión que habla yo no se hackear cosas pues venga va ve a hackearlo que te salte una pantalla mi pc enserio le salte una pantalla que pone mi pc te veo aqui ahi clicando cosas random hackea el teclado ya veras es genial eh mi pc literalmente metes el hack y ya esta enserio le doy a mi pc que es esto eeeh coño ah que cojones joder al final no era tan facil como parecia robar los coches vamos a sacar este de en medio no? hostias he disparado sin querer enserio tio y la policia ahora me persigue vamos ven corre sube vamos a liberarnos de corre 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 dios es que hay que ser idiota tio tio que estaba tabuleando y para volver a la pestaña tuve que clicar y disparo automaticamente y como que policia desde cuando tiene dentro de una mansión a la policia claro no era la poli ese era un segurata que crees que fuera segurata que por si te has disparado un segurata no es la poli nooo quien ha puesto un muro aqui para proteger que? la montaña retraso por que nos persigue otra vez? venga vamos corriendo vamos corriendo y robamos los dos coches vale? uno cada uno venga yo el gris corre 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 pero corre que haces de ir a la puerta? no se pasa que me esperes eh? y ademas tengo muchisimo lag me cago en la puta me cago en todo vale en teoria estoy escondidito ya no tendrían que verme vamos me cago en la puta tio como es posible? si si señorito mira que lo he entregado sin darle un solo rasguño vale? y tienes que venir tu que interesante bien hecho y ya esta y se la suda la vida tiene dos coches robados en el aparcamiento de atras y le da igual toda la vida si señor putos amos chocala que cocones? en mi pantalla pasa algo muy raro y ese tio? todo motivado ahí el solo? esta en plan hola soy marginado que tal soy un margi de mierda just log de o hay? que coño eso hay? eh? miga? que coño eso hay? dime? que hace una vieja con el pelo blanco aquí? y me mira con una cara de mala hostia que flipas eh? que miras? que miras? osea voy a emborracharme y la liamos tu dame bebida pa dentro otra dejame a mi tambien que se le pase el efecto me cago en tubes muertos de verdad otra hasta el fondo me viene una puta y me dice te pienso que me desnude por ti me giro le veo los tatus y es como no gracias es genial la mierda esta oh dios puta choni literalmente puta y choni los tatuajes estrellas tío son tan cutres y tan horteras mira ha pasado de mi ha pasado de ti oh dios esta tía es aun mas what the fuck si ya su cara era what the fuck ahora es el doble de what the fuck estoy todo wasted estoy super wasted tengo muchisimo aguante tío cuanto estas vivido ya? como 5 y no me pasa absolutamente nada porque tengo tanto aguante tio el nigga just love de que? mira ya esta estoy empezando dimelo la ultima la ultima pelirrojacidosa damela ah? no me la quiere dar venga eh preparados listos ya 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 no podemos estamos estamos darnos un beso nos estamos enrollando borrachos tío ah si mmmmm si me he ido estoy hecho polvo mi cabeza que le pasa a mi cabeza? que asco que das parece las cucarachas de los hombres de negro tío uuuh que es esto? me esta dando un chungo la choni esta asidosa con todo de tatuajes de estrellas? le acaba de llamar mierda y se acerra por no aceptar un baile? enserio? la matamos tio venga ya venga ya venga ya parece que les da igual yo conduzco va ahi estamos que tal? estoy conduciendo de puta madre verdad? what the fuck? what the fuck? no te preocupes yo controlo se me va todo el coche tío cuesta mas a controlar? cuesta muchisimo osea el tio se va para los lados a proposito stop it no! no pasa nada sigo vivo todo esta pero para de ir hacia allá todo esta muy bien para ya me cago en dios me he quedado que no puedo ir ni hacia adelante ni hacia atrás bueno pues aqui termina nuestro romance ahora que no tienes coche ay que me mato y no puedo correr soy una especie de bicho muy raro toma me lo he cargado de una hostia y eso que estoy borrachisimo lo de what the fuck? venga va hagamos lo mismo que en el anterior video disparamos y disparamos hasta que nos maten vale venga muy buena esa me ha gustado venga ya tío asi vamos a poder hacer el video entero venga yaaa me encantan tus habilidades ah muy bien wingardium leviosa lo peor es que ahora estoy haciendo problemas para salir de aqui muy bien si si esperate que lo consigo que buena si señor me queda nada asi se hace el retrovisor se va a ir a la puta va porque no me deja seguir dando porque le estas dando el retrovisor con la mierda de viga dale venga 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 tu me estas poniendo nervioso sale aqui por favor bien bien dos estrellitas no que haces no pasa nada no pasa nada dices pues muy bien vamos a encargirles distintos que retrasados tío no no mierda cabrones mi coche no esta hecho para huir de la policia no de verdad no lo he visto tío no no lo he visto que haces no no sabes que has roto el coche no? con esto enserio? si me lo estas diciendo enserio? te estoy diciendo muy enserio oh no me oyes? que? what the fuck? una carrera improvisada mi personal ha sido destruido que tengo que hacer ahora? no tengo ni puta idea que haces? que? pero que haces retrasada? no me mates eh? no 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 eso es trampa dale para ya no me mates no no eh? no eh? no lo hagas para para no lo hagas me has amenazado demasiado no he podido evitar mirate 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 me puse todo el agua se escapa con el charco estoy bañándome en tu sangre me han dado un premio por aniquiladora me vas a matar verdad? te voy a asesinar pero vamos te voy a dar puto miedo que no tengo vehículo personal ya no te doy pena? ni la mas mínima eres una zorra tradicionera yo no lo iba a hacer eso es mentira yo no lo iba a hacer donde cojones estas? ah ya te veo te voy a reventar déjame te voy a hacer una desgracia mira eres una cobarde vale? pero no te preocupes que voy a por ti ahora mismo hijo de puta muere! como lo enciendo? esto me ha cabreado no! que ya te meto yo? meta la mierda ven no ya no quiero ven que no no de que coño vas? jajajaja esta intentando que te subiera subete va ahora ya si que si delique no subete ven aqui va mi amor da un besito vete a tomar por culo da un besito va no! oye! no me dispares jajajajaja what the fuck que te ha pasado? no se pero no estoy muerto has dado como una voltineta hacia atras te lo juro oye oye paces paces va paces paces tus muertos tío paces va te puedo matar eh te puedo matar otra vez mira te estoy matando eh te podría haber matado va paces que me he tirado por ti si te he tirado por ti va ven dame un besito ven cariño nooo somos imbeciles se puede subir estoy ganando como que me estás ganando desde cuando estoy llorando en carrera jajaja ¿ves? ¿que cojones? de mi impulso te has caído me ha tirado lol y me ha vuelto a tirar y me ha vuelto a tirar otra vez esperate 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 para 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 me pongo justo delante eh que cojones es esto? y no puedo levantarme le molesta un poquito de plis plis de agua fantástico y aquí me quedo para los siglos de los siglos es una buena forma de joder a alguien si buenísima tomando el sol aquí en la fera vamos no vaya hostia que me he metido en la cabeza no no que has hecho? me he caído por en medio del barco y el muelle tio que retraso venga va intentalo lo intento? si venga vale fantástico ah si si se te ve bueno amiguitos mios espero que os haya gustado el video de hoy no olvidéis decirnos en los comentarios que os gustaría que hiciéramos la próxima vez y tus muertos tia anda ya me estaba haciendo una selfie y me haces eso que le den por el culo me ha justiciado a justiciado tu puta madre me ha justiciado ese culito que no pase hambre van pa el coche vaya mierda pelea de miare falsa contra miare de verdad peleaa ostia es un paracaídas gay lol puta mierda venga ya venga ya venga ya miarecita te ha sacudido una polla esta persiguiendo la polla si? nada hijo de puta no 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 no